hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi podcast de tejido me lo dejo yo soy babi y les hablo desde el sur de chile en puerto varaz puedes encontrarme en mis redes sociales como babi chrisostop en instagram en la parte de diseñadores de ravelry en kofi y creo que ahí y babilú con dos u en en ravelry como cuenta personal donde subo mis proyectos estoy un poquito oxidada con el tema del podcast porque claro grabé vlogmas que es un vídeo diario durante todo diciembre entonces no lavaba podcast desde principios de noviembre así que ya son casi dos meses un mes no este sería el segundo mes así que nada vamos a intentar que salga todo bien que fluya tengo muchísimas cosas que mostrar estoy un poquito cortada porque está mi mamá un poco más allá está en mi casa entonces me da un poquito vergüenza pero lo voy a hacer igual porque si no voy a tener que grabar hasta muy 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 después tipo medias de enero y no quiero eso así que roguemos de que si estás viendo este vídeo es porque funcionó y ya me callo vamos a empezar como siempre digo esto no es un tutorial de tejido no te voy a enseñar a tejer nada solamente te voy a mostrar las cosas que he ido tejiendo las cosas que quiero hacer o que estoy tejiendo actualmente y al final si es que me da el tiempo a hablar un poquito de libros porque ya sabes que leo un montón así que eso me callo y empezamos voy a dejar mi teléfono por aquí cerca porque tengo mi ayuda memoria por aquí y bueno eso partiendo por proyectos terminados desde noviembre no me acuerdo muy bien la parte cronológica pero sí tuve que ver me tuve que ver el último capítulo de mi propio podcast y fue un poquito incómodo porque no me gusta escucharme pero sí estaba que estaba a punto de terminar el suéter de mi hija va el rosadito con bolitos y lo terminé lo entregué a principios de diciembre les voy a dejar una foto por aquí quedó muy muy linda y ocupé no recuerdo la cantidad pero si los dos hilados que usted que era cree en ti de lana cisnes que es la matizada con brillitos que hacía un pequeño fail y luego se repetía entonces por eso se ve como como si fuese a rayas pero en realidad un leve fail y de baby soft de ucril esas dos usé me encantó tejerlo el patrón voy a dejarlo escrito por ahí porque no recuerdo de quién es es muy entretenido de hacer pero el problema es que viene solamente en una talla el patrón te lo venden como una sola talla yo compré la talla 6 para niña de ese modelo y la talla 6 de otro modelo más y en teoría claro normalmente uno está acostumbrado a que compra un patrón con todas las tallas pero hay mucha gente que lo vende así entonces ese es el único como inconveniente que le veo al patrón del resto súper entendible todo fácil de hacer fácil de seguir así que me encantó hacerlo me encantó porque tenía abuelitos después de ese no recuerdo cuál más estaba haciendo en noviembre o sea estaba haciendo varios pero como que no los he continuado ni el edit form ni el caleidoscope o caleidoscopio de dani estaba haciendo calcetines creo ya no recuerdo no es que hice un desfile de whips en blog más entonces tengo como todo muy mezclado de lo que mostré y lo que no mostré lo que vi después en el capítulo que tuve que ver de nuevo así que si me voy acordando se los pongo pero ese es el único que no tengo aquí al parecer y del resto ya si los tengo durante diciembre y aquí ya no va a tener orden cronológico hice calcetines en blog más estos calcetines son con la lanita que me dio la claudita besitos preciosas el año pasado son muy 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 rápidos de hacer y como hace rayitas sola la dana dije voy a probar un talón nuevo que es el talón de último minuto no lo había hecho nunca y fue súper entretenido hacer la verdad porque tejes el tubo no más y donde más o menos crees que va a tu pie yo lo hice según lo que decía creo que fue belén de tejer en inglés en su vídeo tutorial decía que más o menos tienes que medir x centímetros menos que el total de tu pie por ejemplo ya si me hice mi pie de 25 centímetros 5 centímetros menos entonces a los 20 centímetros tenías que hacer el corte y hacer el talón quedan súper lindos súper súper lindos súper cómodos la lanita es de hobby la tengo aquí es del año pasado como les contaba me la regaló el año pasado la claudita y me regaló otra más cuando el bizcocho mayor venja vio los calcetines dijo que él también quería unos y se los puso y claro que el talón le quedaba en la mitad de la pierna le dije ya yo te voy a hacer así que con la lana que me queda tengo que hacerle uno a él y seguramente uno a ni también y eso con la lanita es hobby es creo que la una calcetines es 73% lana 25% poliamida y 2% poliéster que supongo que es el brillo brillo y ya esos son entonces mis calcetines súper rápidos de hacer creo que me demoré en hace una semana en hacerlos fue muy muy rápido creo que el primero me demoré dos días y al segundo lo hice como en más días pero muy fáciles de hacer me pidieron mucho y de hecho uno de los talones lo hice en el matinal me pidieron mucho que mostrara cómo hacía los talones así que estoy tejiendo unos calcetines ahora que de hecho los puedo mostrar que estoy copiando los que había hecho en agosto para una amiga estos los voy a hacer igual que estos de último minuto para poder después grabar cómo hago el corte entonces simplemente voy a tejer un tubo hasta el largo que quiera el puño el elástico y luego corto y eso lo grabo así voy a tener un tutorial aquí en el canal de youtube así que eso voy a hacer esto cuenta como proyecto en progreso no porque avancé una vuelta y eso ya lo tenía de hace mucho tiempo así que progreso nada pero igual se los mostré el primer proyecto terminado entonces bueno segundo porque el primero el de mi hija siguiente proyecto terminado a ver por acá son peluches el primero son los monitos de el arbolito y el suetercito no sé dónde lo dejé bueno quería mostrarlo pero de verdad que pensé que estaba aquí pero no está es lo es un suetercito de los tiny sweaters de de nina parra me encantó tejer el el patrón les voy a dejar una foto de cómo quedan porque son muy muy lindos alcanza a tejer dos en blog más quería hacer por lo menos cuatro y al final hice un montón de cosas y además de los tiny sweaters que me gustó mucho muchísimas gracias nina de nuevo y fue una colaboración con ella no sé si colaboración en realidad fue un regalo de ella yo no hice nada no fue colaboración fue regalo fue entretenidísimo tejerlos son más chiquititos de los que yo había tejido antes así que es bueno tener distintos tamaños de suetercito para el arbolito todo de adorno por supuesto y y la lana con la que venía es un acrílico premium de revés derecho son unos mini mini ovillitos creo que aquí tengo uno son unos mini 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 ovillitos de revés derecho es un acrílico premium de hecho yo pensé que era como sedificado o algo así porque es muy suave es muy muy rica pero eso con los había hecho dos les voy a dejar fotos y es que tengo y también alcanza a ser una cabecita de disculpen que se queme voy a tener que bajar la cortina con segundo ahí me quemo menos y de hecho no me veo brillante bueno lo que estaba diciendo alcanza a ser una cabecita de mono de nieve tenía dos cabecitas más en espera que son de reno pero no las terminé lo siento ahí van a quedar para la próxima navidad así que alcanza a ser una ese es un patrón propio no lo tengo publicado publicado porque hice un workshop de estas cabecitas hace seis años atrás entonces o cinco y ahí quedó el patrón quedó escrito sí digital digitalizado también pero nunca lo subí entonces no sé si valga la pena subirlo a lo mejor sí no lo sé depende que dice el público ahí está entonces la cabecita siguiente proyecto terminado es lo amo lo amo demasiado este duende señor Mr. Nom señor Nomo no recuerdo cómo se llama creo que señor Nomo es de Natura Crochet creo que se llama la diseñadora si no ya puse el nombre por ahí el patrón está en Etsy es muy 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 entretenido tejer es sencillo pero tiene muchísimas piezas así que eso le eleva la dificultad porque cada cosita y disculpe que se queme tanto por ejemplo el bigote separado la barba separada el gorro en la pura lámpara son como 12 piezas distintas todo todo tiene muchas piecitas es mucha costura pero el resultado es precioso precioso no precioso eso así que es muy lindo lo tejí con algodones de revés derecho y el blanco y el azulito son mi lana favorita balón balón de lana pigmento tampoco sé cuánto gasté porque como saben nunca peso los peluches entonces hay que a mí estás como temblando porque en realidad no sé cuánto gasté siguiente proyecto en progreso fue un testeo fue el testeo del suéter fitu de Belén yo tejí una talla de hombre para el papá guapo y en teoría yo me quería hacer uno para mí pero a Belén le faltaban tallas de hombre así que acepté para hacerle al papá guapo y no tenía lanas para él así que ocupé de las mías así que le tejí al macho con lanas caras eso es amor pero también me lo pongo yo este es el suéter fitu en la versión sin diseño abajo pero sí en las mangas el patrón trae para que tenga diseño solamente en el canesú y además puedes agregarle en las mangas y en el bajo es precioso me queda también este color así con negro me veo como más amarilla pero con este azul me veo así como iluminada me encanta porque este azul era mío esta eran mis lanas pero bueno quedo para él ahora me quiero hacer yo uno gemelo por supuesto para que andemos iguales o sea no iguales iguales no gemelos no mellizos creo que voy a terminar usando de color base el color jade de tienda fibra de mi tocallita porque quería hacerlo con este mismo verde petróleo pero no tengo suficiente para mi talla y me gusta también como me queda este si bien me queda súper súper ancho porque es talla de hombre me gustaba también el calce quizás no tan largo pero me gustaba el calce que tiene finalmente me va a ser yo creo que la talla mujer porque es harta la lana así que yo creo que voy a ocupar la lanita de la tocalla las lanas que yo ocupé aquí estas son lanas de winel winel lanas winel winel lanas algo así voy a poner los nombres por ahí la color crudo y la color azul es un azul petróleo quizás en la cámara se ve muy 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 azul pero es un azul petróleo súper bonito hace como agüitas no tiene pulling ni nada pero hace como agüitas es un color precioso es muy muy lindo es que otro color más el café es raíz de tienda fibra y el verde petróleo es de taller de sueños de la mel y el diseño es precioso por dentro también se ve muy lindo el diseño de belén espero atómico yo cuando lo vi dije no yo tengo que tejerlo y como por supuesto lanzó así como como que no quiere la cosa un testeo cuando ya había empezado el testeo y dije a lo mejor no quedo porque ya tiene gente pero que ve y eso eso es muy muy lindo tejí la talla 3 de hombre solo porque los amo mucho me lo voy a poner o les pongo fotos mejor si porque hace demasiado calor de hecho ya estoy sufriendo porque tengo la ventana cerrada así que no les voy a poner fotos lo siento pero créanme que es muy lindo bueno en más en invierno me lo puedo poner cuando ya termine el mío todavía no lo empiezo pero cuando termine el mío me lo pongo y vemos las dos tallas es precioso créanme que es muy 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 entretenido tejer porque el diseño es muy rítmico te aprendes muy rápido lo que tienes que hacer como son pocos puntos de espacio no tienes que dejar floats largos ni nada entonces es muy rápido de saber qué tienes que hacer durante toda la vuelta tipo no sé uno y tres uno y tres después dos y dos dos y así te lo aprendes facilísimo no tienes que estar mirando cada rato el gráfico solamente al principio de la vuelta y listo ya te lo aprendiste para el resto y eso eso con el fitu suéter de Belén Fernández o tejer en inglés me encantó ayudar en el testeo habían testeadoras maravillosas muchas chilenas estaba muy contenta de ver amiguitas ahí y eso eso con este suéter ya no sé en cuál proyecto terminado voy pero tengo varios sigo teniendo más luego tengo y todavía no subió foto a instagram porque no puedo el sábado hoy es jueves para mí jueves 4 de enero por cierto el sábado 6 tenemos un baby tower de unos de un colega y su señora y a él le gustan mucho los caballos a ella también y por ende la guaguita supongo que también porque las fotos de guata y las fotos del matrimonio todas eran con caballos eran muy lindas sus fotos entonces dije le voy a hacer un caballito y se los comentaba en el blog más que le iba a hacer este patrón que se llama horse no sé cuánto de my crazy dolls y es muy lindo yo lo quería hacer cuando casi que cuando empecé con el papá guapo a pololear hace casi 12 años atrás por ahí yo creo que hace como unos 10 años atrás compré el patrón debe ser más o menos y se lo quería tejer a él finalmente no lo tejí nunca y luego cuando estaba embarazada del bizcocho mayor lo quería tejer no lo hice le hice el gato luego con el bizcochini lo mismo y bueno fue el momento de tejerlo y tengo que tejerlo de hecho lo estoy tejiendo ahora una segunda vez porque tengo otra amiga más que está embarazada y aprovecho el tiro va a ser como medio pupurrí desarmado tengo la cabeza ahí está la nariz tengo una pata el cuerpo tengo otra pata más una oreja otra pata más sé que tengo una oreja por ahí pero bueno así son los peluches uno va haciendo muchos pedacitos aquí tengo la segunda oreja pero la primera no sé dónde está bueno que cuente como ahí está uno de los proyectos en progreso que es exactamente el mismo tal cual solo que en vez de tener esto rosadito lo va a tener en verde así que probablemente le saque foto cuando lo termine a los dos juntos por separado y ya cuando los entrego los dos subo foto porque si no se van a enterar de que existe un caballo porque no se los voy a entregar al mismo tiempo así que ahí está este caballito es muy muy lindo el lacrín se pone de pelo por pelo y la cola igual y son hartos pelos pero yo creo que es más fácil poner pelos que tejer pelo porque eso también es como agotador eso está tejido con algodón de revés derecho y de revés derecho todos de revés derecho ahora me está gustando más algodón antes era como un poquito más acartonado ahora es un poquito más suave y creo que tengo un proyecto terminado más que no les puedo mostrar pero tengo que grabar una cápsula porque es para el regalo de la amiga secreta así que no se los puedo mostrar pero que sepan que tengo uno más que no se los puedo mostrar y tengo este último que es una vaca para mis audífonos el viejito pascuero me trajo audífonos tenía unos de aliexpress super charcha a mí no me quedan bien los audífonos que son embutidos así adentro del oído porque tengo el canal muy pequeño me operaron cuando chica pero aún así tengo el canal muy 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 chiquitito entonces los audífonos que se meten con gomita suelen caerse y el papá guapo le dijo al viejito pascuero que me mandara estos que van como posados y creo que nunca había tenido unos audífonos tan cómodos y se escuchan brutales así que le tuve que hacer una carcasita para que no se me perdieran así que le hice esto está un poquito seco pero ahí y tiene la chapa afuera por supuesto ahí tiene colita y para que pueda cargarlo estando dentro de su carcasa le dejé abierta ahí abajo así que ahí está mi vaquita y creo que esos son todos mis proyectos terminados creo de proyectos en progreso de momento solamente estoy con el caballo que ya les mostré y la manta de Grogu me encantaría mostrárselas pero les voy a poner una foto porque ya el nivel de enredo de algodones es brígido entonces les voy a poner una foto de cómo voy la quiero terminar ya porque en febrero queremos ir al norte queremos ir a concón a ver a mi mamá que si bien mi mamá está aquí ahora en mi casa queremos salir de vacaciones en febrero y queremos ir a verla a concón queremos pasar a ver a mi hermano también a constitución y quizás unos días en Santiago entonces en teoría podría pasar a dejarle la manta a mi primo y si es que llegara a terminarla antes de que vayamos que es la idea se la mando o le pregunto te la mando o te la dejo con mi mamá así que les voy a dejar la foto y solamente estoy tejiendo eso ahora me quiero llevar como les dije o sea quiero continuar los calcetines como les dije me los quiero llevar al norte cuando vaya para tejer allá así súper relajadita y por último quería hacerles como un haul de de bolsos de proyecto me compré no recuerdo cuándo creo que a fines de noviembre le compré a decoración cómo es decoración y tejidos rolli este hermoso bolso de honguitos y como temática de bosque en mostaza y un estuche de la misma temática en verde y me encantó no recuerdo si le compré algo más quizás no creo que no pero ella me mandó regalos eso sí así que muchas gracias si lo siento no recuerdo ya a esta altura lo mostré en blog más entonces como que ya no recuerdo que hice pero le había encargado un estuche pequeño y llegó esto que es enorme para mí que es para calcetines yo lo quería tipo cuando me dijo no ah no si tengo uno más tengo uno más porque le encargo una de snobby este le encargué este snobby por supuesto porque me encanta snobby le encargué este que este me dijo que era un estuche muy pequeñito yo le dije no importa porque yo uso estuches chiquititos para los hilos de bordar tipo pensé esto estuche chiquitito para los hilos de bordar según el proyecto en el que estoy y esto ya para mí es calcetines es grande o sea aquí entran perfectamente los calcetines luego le pedí un estuche pequeño que para mí esto es muy grande pero es justo del tamaño que yo ocupo para los calcetines así que está bien y luego el otro bolso ya para proyectos hartos más grandes y eso y la claudita hermosa que voy a hacer aquí público que me regaló cosas gracias claudita no tenías porque me mandó de regalo yo mostré en el en el blog más que me había comprado este bolso en aliexpress y da la claudita y cuando lo ve en el blog más me dice pucha babi yo ya te había comprado ese así que lo tengo duplicado uno lo voy a dejar para cartera y el otro lo voy a dejar para bolso de proyecto entonces el de bolso de proyecto va a estar súper transitado y el otro va a quedar como para mí para verano así como para mí para bolso grande y si no lo dejo los dos para bolso de proyecto y chao es que me encanta snoopy entonces lo encuentro preciso y no feliz con eso me mandó de regalo también un estuchito de snoopy y una huincha de snoopy gracias claudita no tenía por qué y fue chistoso porque llegó a yo tengo casilla entonces llegó a la casilla y yo dije qué cosa porque llegó algo a mi nombre porque normalmente el que compra es el papá guapo entonces llega todo a su nombre y cuando me lo entregan en correo el chistoso porque me dicen el nombre me dicen harry y yo sí soy él no tengo cara de harry y se ríen las chicas del correo ya me conocen entonces saben cuando dice harry es para mí pero esta vez dijeron bárbara y yo digo por qué hago para mí y claro es la regala de la claudita así que eso creo que es todo lo que tengo para mostrarles o sea lo que les puedo mostrar de lo otro que tenía en proyecto tipo el dahlia el play y todo eso no los he continuado así que ni siquiera vale la pena mostrarlo por cierto hasta hoy lo navideño se queda en la casa yo normalmente lo saco el 8 de enero pero estoy como un poquito saturada de que los niños me estén sacando las bolitas se han roto muchísimas así que para el próximo año voy a tener que comprar de nuevo así que con el dolor de mi alma voy a tener que sacar la decoración navideña así que estoy disfrutando todo lo navideño a concho así que eso y por último quiero mostrarles lo de los libros que espero no sea muy largo esto así que voy a hacer un pequeño corte primero me voy a despedir cosa de que si no quieres ver el review de los libros no necesitas verlo muchísimas gracias entonces por estar aquí por verme disculpen si es que hable muy rápido si esto fue un poquito desordenado tengo que volver al training de el podcast porque el blog más son pedacitos cortos de vídeo así que nada eso muchas gracias por verme entonces y si quieres ver el review de los libros quédate bien y por último y no menos es importante entonces los libros hice un como se llama como un auto challenge de libros siempre digo que quiero leer más quiero leer más y hasta este año no había alcanzado a leer mucho siempre leía 3 o 4 libros por año que era poco para mí era muy poco pero incluso cuando estuve recién embarazada y eso cuando recién tuve avenja creo que ni siquiera leí un libro por año así de poco leía yo solía leer mucho de adolescente leía muchísimo y muy rápido pero nunca la cantidad de libros que leí como el año pasado cuando me guincé la manita en septiembre empecé a leer muchísimo más pero ya estaba leyendo por lo menos uno o dos libros mensuales o uno y medio hagamos y a partir de septiembre cuando me guincé empecé a leer 5 a 6 libros mensuales así que el año pasado completé mi challenge de leer 25 libros en el año que es una brutalidad entonces me parece que en noviembre quedé en teoría quedé un segundo eso lo hablé lo hablé tú y otros desastres naturales para tú y otros desastres naturales por cierto estoy ocupando la aplicación de TBR o to be read de bookshelf que es así entonces ustedes tienen pueden poner el libro que se les ocurra y aquí está el goal que aquí está el de mi 2023 con todos los libros que leí y que leí 25 libros los que ya he leído ahí están sus reseñas y todo lo que estoy leyendo en este momento que no está puesto ahí porque los tengo en físico que lo tengo que rellenar y la lista de TBR o to be read que están todos los que quiero leer de momento los que me van como diciendo léete este y yo lo anoto o los que voy viendo en bookstagram o booktok que es el de tiktok y cuando como que se pone de moda un libro yo digo ya ya a lo mejor vale la pena me pongo a leer las reseñas me pongo a leer el argumento y que se yo y cuando me tenga mucho con la claudita es como mi primera fuente de te tinca no te tinca y después ya cuando es como mucho el hype vamos al clubcito de lectura y vamos a meter el bicho ahí así como leanlo así como fue con alas de sangre yo si me considero que soy una evangelizadora de de libros y de muchas cosas lo siento lo siento si soy así pero es que es que se los voy a mostrar porque ya lo leí lo tengo que leer ahora una segunda vez ahora cuando me vaya de vacaciones posiblemente no me lo voy a llevar por supuesto porque es pesadísimo entonces me lo voy a leer antes de irme de vacaciones y cuando me vaya de vacaciones no a la vuelta de vacaciones me lo leo en físico me llego estoy muy feliz porque a mucha gente que lo pidió que pidió la primera edición esta es una primera edición tapadura no le llego la edición que era con los dragones y yo me quería morir yo dije no porque esto lo pedí en septiembre y me llego el primero de diciembre o el 2 algo así no recuerdo y yo me quería morir dije no me muero si es que no me llega porque en realidad había mucha gente que esperó al al lanzamiento del libro en español que creo que fue el fue unos días antes del lanzamiento en inglés onda fue no sé el 4 de noviembre fue el lanzamiento en español no en octubre el 27 de octubre fue el lanzamiento en español y ahí se vendieron en tiendas y a mí todavía no me llegaba ya lo había leído por supuesto pero a mí todavía no me llegaba y el 7 de noviembre se lanzó iron flame que dios mío libro bueno soy evangelizadora no puedo decir nada más sobre este libro es que si es que no te gustó a ti no podemos ser amigas lo siento porque yo lo amo lo amo lo amo con locura y pasión así que aquí está la sangre en físico me lo voy a leer yo creo que a la vuelta de vacaciones porque no me va a llevar este tremendo libro súper pesado tapadura que por cierto le voy a sacar el pijama para que lo vea cosa más linda es con dorado qué edición más hermosa y la en alemán es aún más linda pero no me va a comprar un libro en alemán solamente porque las hojitas sean lindas o sea podría pero no no soy bastante más rata de lo que me gustan los libros así que me llegó este y al mismo tiempo el día antes o el día después no recuerdo cuándo me llegó hongos comestibles de chile es un mini mini libro es muy chiquitito pero las ilustraciones son preciosas que las vean son ilustraciones y te dice tipo este hongo es comestible este no este sí pero cocinado te da una ficha de dónde se encuentra la la distribución por ejemplo aquí un típico hongo del sur de chile son los las pinatras los dihueñes entonces te dice dónde se encuentra cómo se encuentra en qué árboles se encuentra entonces de hecho te llega a decir cómo podrías comerlo tipo a ver acá dice es muy comercializado durante la temporada de crecimiento encontrándose en mercados y ferias locales se consume fresco y en ensaladas la pilar entonces muy buen libro pensé que iba a ser más gordo ya me dieron el dato de otro libro de hongos que no me lo he comprado todavía pero me tincaba más porque aquí me faltan hongos que yo sé que existen en Chile y no están por ejemplo el tipo bola o pelota o bola de nive no recuerdo cómo se llama que es un hongo muy muy grande denso macizo y no está en este libro sí lo recomiendo pero no está la guía completa así que eso y además además todos los jueves de hace ya harto tiempo estoy comprando los libros de novelas eternas que son reediciones de novelas muy antiguas románticas típicas como Orgullo y Prejuicio en este en este formato que es encuadernación dura con folia doradita unas ilustraciones muy muy lindas y ilustraciones adentro y todo porque tengo el de Orgullo y Prejuicio aquí porque me estoy leyendo este actualmente estoy leyendo Orgullo y Prejuicio de nuevo y a la par estoy leyendo El Orgullo de Mr. Darcy que es Orgullo y Prejuicio desde la vista de Mr. Darcy no es de Jane Austen es de no puedo leer ese ese nombre aquí versión alternativa de Laura Barcoli o Barcali está entretenido porque voy a la par de hecho voy más adelantada ya en Orgullo y Prejuicio porque me encanta este libro yo creo que es uno de los libros que hay que leer por lo menos una vez al año o una vez cada dos años y nunca había leído esta versión el pop de Darcy me lo regaló mi hermana sí me lo regaló mi hermana no voy a decir cuándo hace poquito en una fiesta de hace muy poquito me lo regaló mi hermana entonces dije ya es un momento de leer Orgullo y Prejuicio de nuevo así que eso estoy leyendo actualmente para partir bien el año con harto romance y por último quería mostrarles que creo que fue a mediados de noviembre me compré por fin una Kindle tenía la aplicación en el iPad que es donde estoy grabando y en el teléfono entonces me la compré me la compré me compré una usada para probar si es que realmente me ha ido a funcionar el tema de leer aquí y sí leo harto así que cuando esta muera porque es viejita es del 2016 pero estaba muy bien cuidada y muy barata cuando muera esta me voy a comprar la que haya en ese momento no sé me gusta la paperweight pero quizás es muy grande así que no sé por ahí voy a ver y eso ahora sí me voy de lleno a los libros solo quería hacer el mini haul y ahora sí vamos a los que leí quedé entonces en tú y otros desastres naturales y esto es todo lo que leí entre el podcast de noviembre y todo diciembre en diciembre no leí mucho porque fue más que nada blogmas pero en noviembre leí harto harto así que por esos tantos libros disculpen tú y otros desastres naturales leí cuatro de cinco estrellas es muy bonito el libro tiene harto romance tiene harto sobre esto de como encontrarse a sí misma recuerdo que la chica como que no se sentía lo suficiente no se sentía valorada su mamá había muerto muy joven creo que cuando nació ella algo así no recuerdo muy bien y el papá la trataba muy mal finalmente ocurren muchas cosas y como que forjan a la chica entonces como que es muy bonito el libro en realidad no sé si lo leería de nuevo de hecho creo que en esta aplicación te dice te pone por ejemplo el spy si es que tiene mucha sensualidad si es que cuánto romance tiene si es que lloraste si no si es que lo leerías de nuevo le puse que sí lo leería de nuevo así que puede que sí mira tú y le di cuatro de cinco estrellas lo escuché en audiolibro y lo leí por supuesto y eso no recuerdo mucho más todos los resumers y eso lo tengo en el iPad entonces no puedo verlo aquí como para acordarme más pero bueno después leí iron flame y le di cinco de cinco estrellas porque es chacal o sea si el primero es bueno el segundo es buenísimo no sé si sea mejor ojo porque el primero como te introduce a toda la historia y como es fantasía es mucha información por eso necesito sí o sí leerlo una segunda y quizás una tercera vez también pero te introduce a un mundo de fantasía entonces estás tan absorto por ejemplo si te gustó Harry Potter es eso es meterte en la película y entrar en este nuevo mundo de magia es entrar en este mundo donde hay dracones donde hay cosas que están pasando que nadie entiende y el segundo libro es como ya salió en español no no ha salido en español va a salir en español en febrero yo lo leí en inglés apenas salió el 7 de noviembre y quedé para la caga pero es que así como que no quedé con depresión brígida cuando termine el segundo es una saga de cinco libros la autora Rebeca recién está escribiendo el tercero así que da para largo pero si te rinca leerlo léelo de verdad hasta ahora todas las personas que he evangelizado y he metido en esta pasta les ha gustado así que métete métete en esta pasta y sufre conmigo porque te va a encantar pero vas a sufrir vas a estar en una depresión enorme el dos entonces es chacal es chacal y tiene aún más sensualidades por si es lo que buscas luego leí los 100 años de Leni y Margot y era lo que yo necesitaba para poder sanarme de Iron Flame que lo que me pasó con Alas de Sangre o Fort Wing cuando leí cuando lo terminé estaba tan dañada emocionalmente que me puse a leer una corte de Rosas Gispinas recuerdan y lo odié y odié el dos y me cargó el tercero y no hay caso no puedo leer esa saga porque la encuentro pésima y quiero leer más libros de Sara J y más pero no puedo porque la encuentro nefasta porque lo leí después de Alas de Sangre y era porque me tenía que sanar estaba tan bloqueada que todo lo que leía no me gustaba no obstante leí los 100 años de Leni y Margot le di 4,5 estrellas de 5 ya he dicho antes que mi nivel de 5 estrellas es es muy muy exigente pero le di 4,5 porque pensé que iba a llorar más pero lloricaleta pero pensé que iba a llorar más me habían prometido que iba a llorar más Lenny al tiro es la principal Lenny al tiro te dicen que está en el hospital y tú a medida que va pasando el tiempo vas descubriendo por qué está en el hospital es muy joven creo que tiene 17 años sí tiene 17 conoce a Margot que tiene 83 que también está en el hospital las dos viven ahí porque están hospitalizadas hasta la muerte y entre las dos tienen un fin de hacer cuadros y entre las dos completar los 100 años de vida porque tienen 83 y 17 y el libro es precioso van recordando cosas tanto de Lenny que es más cortito porque sólo tiene 17 años y de Margot toda la vida de Margot que es preciosa 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 lloré pero no no así con hipo pero sí lloré lloré harto y muy lindo el libro lo recomiendo totalmente es triste y es lo que necesitaba para sanarme de Ironflake porque estaba dañada pero con esto terminé de llorar más y necesitaba llorar aún más que si lloré pero no con el siguiente libro porque con el siguiente libro quizás puede que no me haya gustado tanto porque estaba dañada todavía pero ya no me sentía tan mal como que me sentía como que podía seguir leyendo y leí Twisted Love de Ana Wang o Wang así como se dice porque de nuevo lo promocionaron mucho en Bookstagram y dije ya perfecto voy a leer Twisted Love y como que le di un una estrella de 5 qué tengo que decir al respecto del libro siento como que fue sin cariño porque como que nada se entiende hay una historia principal como que tú empiezas a desenrollar esa historia y a medida que vas desenrollándola y vas a entendiendo claro tiene un plot twist adentro que es como ya pero y termina esa historia principal y todavía queda un poco de libro y es como y ahí de verdad que es como estúpido el libro si quieren leer de las sensualidades y poca trama este es el libro porque la trama como que pasó muy a segundo plano de verdad que no no merece la pena un una estrella de 5 el siguiente libro que leí y si es muy bueno 4,5 estrellas de 5 es el faro de los amores dormidos de Andrea Longarela y ahí me enamoré de Andrea me enamoré del libro me enamoré de la narrativa me enamoré de la historia me enamoré de los plot twists me enamoré del romance que hay Dios mío el libro hermoso hermoso nada que decir leanlo no ni siquiera les voy a dar un resumen leanlo es hermoso es la historia entre chicos que se conocen y no pueden estar juntos hasta que están juntos y descubren cosas y la historia del abuelo y la historia ay no es que es hermoso es hermoso es muy 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 lindo leanlo leanlo punto después leí dos libros a la par que voy a poner primero el segundo que leí pero ya me van a entender por qué este te espero en el fin del mundo de nuevo de Andrea Longarela me gustó pero no tanto como el faro de los amores dormidos porque es un poquito tóxico el libro no el libro la relación de los principales como que se sabe que es tóxico pero aún así están juntos no sé es raro es lindo el libro me gustó porque es toda la historia de 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 vi con Levi con Violet y Levi desde los nueve y once años hasta los veintisiete y veintinueve una cosa así creo creo pero es toda su vida entonces van creciendo juntos van estando juntos se separan se juntan se separan se juntan una cosa así entonces es como es como lento es muy lindo tiene frases muy muy bonitas pero nada creo que si merece la pena la pena leerlo si lo recomiendo pero me enamoré más del otro luego y por eso lo dije primero el otro leí los juegos del hambre uno en llamas y sin sajo leí los tres nunca lo había leído había visto las películas nomás y el libro estoy pero realmente impresionada de cómo hicieron la película tal cual el libro es que de verdad que es brígido lo mismo o sea nunca había visto que fuera tan igual que no se saltaran nada tipo un 95% del libro está en la película claro que es distinto porque estás leyéndolo pero si hiciste como yo de que primero viste la película y después quieres leer el libro te vas a imaginar la la o dos escenas que no están en la película o que la narran distinto y te lo imaginas te imaginas a los personajes las voces y todo entonces es muy 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 bueno me leí los tres libros buenísimo nada que decir y por último que son cuatro me leí Hearthstopper que es una novela gráfica sé que hay una serie en Netflix que no la he visto pero me leí la novela gráfica es muy 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 rápida de leer porque es como leer un cómic te lo lees una hora y media dos horas cada libro entonces es muy rápido no sé si cuenta como lectura en realidad o sea si cuenta como lectura pero me refiero como libro así como en vez de veintiuno llegué a veinticinco porque leí cuatro que eran novelas gráficas pero las leí y cuentan como libros según la aplicación así que eso la historia es muy linda me falta el quinto no sé si está en español a lo mejor no porque los otros cuatro me los leí en español me faltan cinco y la historia es muy bonita y es es de una relación homosexual pero si eres abierto de mente te va a gustar mucho la historia y eso eso es todo lo que tengo para contar creo que se me hizo largo el podcast espero que no mucho la mitad de tejido y la mitad de libros porque así estoy últimamente estoy leyendo mucho y tejiendo poco pero nada que hacer espero que no me odien por estar leyendo tanto y tejiendo poco voy a intentar tejer un poquito más pero es que con calor la verdad es que se hace difícil así que eso saludo entonces con mi cafecito que está ya medio tibio frío y nos vemos entonces en febrero espero ah salgo de vacaciones así que espero poder grabar porque el año pasado creo que en febrero no grabé así que esperemos que pueda grabar y si no nos vemos hasta marzo eso nada si se me queda algo en el tintero se los muestro en el siguiente y tengo que grabar la cápsula del regalo a la amiga secreta eso adiós que estés bien que tengas un bonito mes muchas gracias por verme y nada eso chau a me lo me 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 me